Llegaré contento a la alta Al alta del Señor Llegaré Al Dios vivo que es mi alegría Mi gozo y amor Llegaré Señor, te entrego mi vida Y llame por sendas de justicia Los invitas tu bilujo en tu casa A tu templo de amor Llegaré Al Dios vivo que es mi alegría Mi gozo y amor Llegaré Mi alma está sedienta de ti Envíame tu luz y tu verdad Tu palabra es alimento Y la vida nos alienta en la fe Llegaré Llegaré contento a la alta Al alta del Señor Llegaré Al Dios vivo que es mi alegría Mi gozo y amor Llegaré Yo quisiera ser tu fiel mensajero Para proclamar con nuestras voces Tu evangelio que es mensaje de paz Y de amor fraternal Llegaré Llegaré Contento a la alta Al alta del Señor Llegaré Al Dios vivo que es mi alegría Mi gozo y amor Llegaré Al Dios vivo que es mi alegría Mi gozo y amor Llegaré Llegaré Llegaré